creativos para esta manualidad voy a necesitar algunos pomos estos son donde me viene leche de soya voy a cortar a medida de este tubo de cartón bueno tenía uno pequeño y decidí que esta iba a ser la medida y vamos a cortar de la misma forma los demás utilizamos también unos palitos o paletas de helados los vamos a unir con silicón caliente primero pegamos 3 luego 3 más y para finalizar unimos los 6 y listo y así es como queda ya pegado todos ahora vamos a pegar los palitos de helado así como les indico uno largo y el otro a medida de el pomo que ya hemos cortado cortar los palitos de helado utilizo una tijera jardinera y este es el resultado así van a quedar uno largo y uno corto ahora tengo esta soguilla de yute de color blanco y algo un poco más oscuro los voy a unir y voy a ir intercalando en los palitos de helados de esta forma pues vamos intercalando y miren este es el resultado ahora vamos a decorar yo tengo este encaje muy bonito lo voy a colocar alrededor es muy fácil hacer esta manualidad si tú no tienes estos pomitos puedes utilizar algún cartón de zapatos puede ser un cartoncito que te vino algún perfume pero que sea grande y listo y bueno miren así vamos a ir pegando esta cinta decorativa al final le voy a colocar una florcita un costado para que tenga un toque más artístico más cheat más elegante y bueno prácticamente ya con esto hemos finalizado espero que les haya gustado esta bonita decoración la puedes colocar en donde tú quieras para adornar tu hogar muchísimas gracias mis creativos por el cariño por el aprecio espero puedan compartir esta bonita manualidad hecha con reciclaje y también con material que hemos tenido en casita como es la soguilla de yute esta finita que tenía en casa recuerda que si tú no tienes esta soguilla puedes hacerlo con lana también con lana para otra manualidad lo podemos hacer pero si tú no tienes pues como les digo este material utiliza lana de algunos colores para que se vaya muy bonito los quiero mis creativos nos vemos en otro tutorial ¡Suscríbete al canal!